Y le llenaron por lo vacío la próxima jornada. 12 puntos para Calvos, llega, rebasa al equipo de Thanos, que se quedó con 11 y con 10 a Mor. Vámonos con el resumen del partido. Así comenzó este encuentro con este shootout en favor de Peros, que cobraba Ocelo. Disparo, le rebotaba la pelota y después, de una manera así, fantasmal, lograma anotar, se metió con todo y pelota al final de cuentas Ocelo. Y tenía la ventaja el equipo de Emperors en ese instante. Se venía la respuesta, anotación por parte de Vaca. El MVP del partido hacía, parecía, para un su primer tanto. Uno por uno el marcador en ese instante, Peros, y así estábamos. Y vendría esta jugada por la banda de la izquierda. Venía Dani Patiño. Conectaba el zurdoso de Tal por parte de Calvos. 2 a 1. ¡Vámonos con Marta Peruzzi! Vamos con Marta, por supuesto, mi cama. Ya estoy de este lado con Vaca. Nuevamente triunfadores y nuevamente MVP. Pero a ver, pláticame. ¿Se sintieron de cierta manera confiados porque Emperors únicamente ha ganado un partido durante todas estas jornadas? No, no, ¿cómo crees? Jamás subestimamos a un equipo. La verdad, tuvimos una plática en el vestidor que dijimos que se reforzaron ellos con cuatro elementos. No teníamos margen de error de perder como la semana pasada. Y gracias a Dios nos llevamos los tres puntos a casa. Oye, la próxima semana van con amor. ¿Qué sientes? ¿Qué les ha dicho por ahí? Pues créeme que la verdad va a ser un partido esperado para nosotros. Son varios compañeros que hemos jugado por fuera con ellos y esperamos un partido muy bueno, la verdad. Oye, por ahí escuchamos que Warrior andaba como un poco enojado con Paco Chacón porque no habían obtenido triunfos o más bien estaban con que ganaban un partido, otros no. Así que un poco inconsistentes. ¿Sintieron presión? ¿Qué les dijo Paco Chacón? Porque estaba en la cuerda floja. Sí, la verdad sí, ahorita esa plática que fue hoy, sí, la verdad sí, nos dijo que no teníamos que perder a cuesta de nada porque sí hubo un regaño muy fuerte hacia él, creo. Oye, ¿y a quién le quieres dedicar ese gol? No, esos goles se los dedico a mi familia que cada partido se dedica a verme, a mi esposa y a mis hijas. Eso es todo, que sigan apoyando a Calvos porque todavía falta y esto cada vez se pone más bueno. Muchísimas gracias. Regresamos con ustedes ahora después de esta gran entrevista. Qué calidad, ¿no? Qué calidad este muchacho, el MVP, Vaca. Y bueno, ahí vemos en el gol de Emperors, un golazo que se había metido. Y después ahí, donde yo canté un golazo porque pegó en el metal, eso no al rock and go, el rockambulario, pero era un rechace. Y bueno, la mala suerte de Emperors. Así es que bueno, tristemente, no fue su noche, no fue su noche, mi cama. Sí, pues así termina la jornada número 6, empate entre callejeros y cachorros. Se lleva el punto extra, cachorros. 5 a 3, gambeta ante amor, 5 por 4, reta, ciza, 4 a 1, la gloria, atamos y 7 por 3, el equipo de Calvos Emperors. Y así se va a jugar la jornada 7. Así es que bueno, anótenla, jornada 7, cachorros contra la gloria, amor contra calvos, juegazo, gambeta contra ciza, partidazo. Y bueno, callejeros contra Emperors. Ahí me cuentas, ¿eh? ¡Uy! El descenso. ¡Qué duelo, eh! El descenso ahí, ¿eh? Aguas. Y después, bueno, reta, contratadnos FC, mi cama. Así es que, amable auditorio, anótelo, porque martes y miércoles, ya lo saben, desde las 7 de la noche, esto va a encenderse. Se acabó lo que se vendía, mi cama. La Pipos League Caliente, mi estimado, mi estimado Perunzi Navarro. Hasta la próxima. Gracias, gracias. Dios los bendiga. Chao, chao. Abrazo.